Vamos a aquella frontera, vámonos hasta Mexicali, Baja California. Y mire usted la medida que restringe los horarios de cierre en antros. Trajo buenos resultados durante este fin de semana, como la ve. Naciela Pizano nos dice el porqué. Este fin de semana inició la reducción de horarios hasta las 2 de la mañana en la zona de antros y vales de manera exitosa según las autoridades locales. Con el horario restringido y los operativos de seguridad de la zona de antros, se logró que no se reportaran muertes por accidentes viales este fin de semana, así como se redujo el número de estos de 11 que se reportaron hace dos fines de semana a 7. Centro Histórico, Justo Sierra, Benito Juárez, Aviación, Lázaro Cárdenas. Y obviamente hubo una disminución en los accidentes. Obviamente los lugares no estuvieron frecuentados, hubo poca afluencia. Datos proporcionados por la Dirección de Seguridad Pública Municipal indican también que aumentaron las detecciones de conductores en estado de ebriedad en puntos viales de 12 reportados hace 15 días a 6 este fin de semana. La alcaldesa Norma Bustamante destacó que los propietarios de los clubes y vales respetaron esta nueva medida. Todos acataron, me estuvieron mandando fotografías, tanto viernes como sábado de todos los bares y el reporte que tenemos nosotros, secretario, es que así fue. Asimismo, a través de la Policía Ecológica, se encuentran alertas a que esta medida no altere las zonas residenciales con fiestas después de las 2 de la mañana, mientras el Departamento de Alcoholes continúa con los operativos para la detección de fiestas clandestinas en jardines y salones de eventos. No hemos detectado en este mes una fiesta clandestina, afortunadamente, por el buen trabajo que se ha hecho de prevención en este tema. En la administración sí te lo puedo decir que son más de 30 fiestas clandestinas. Es algo histórico para un ayuntamiento el poder es clausurar tantas fiestas. Esto habla de la instrucción que nos ha dado la alcaldesa para efecto de estar trabajando de manera permanente en los cierres de bares, pero sobre todo inspeccionando salones y jardines. Las autoridades locales aclararon que la restricción de horarios excluye a los casinos de juego. Las medidas endurecidas se aplicaron de manera temporal como parte de las acciones de seguridad que ordenó el gobierno estatal luego de las desapariciones de tres jóvenes en la zona de Antros, entre las que se encuentra un ciudadano americano. Más información en telemundo3.com Los operativos de vigilancia y la restricción de los horarios en la zona de Antros y Bares en Mexicali continuarán de manera indefinida hasta nuevo aviso. Desde Mexicali informó Nacili Pizano para Telemundo 3.